La campanita de mi pueblo Que triste está doblando O seguramente habrá muerto El chico que va a casarme La campanita de mi pueblo Que triste está doblando O seguramente habrá muerto El chico que va a casarme ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? Amores tengo de sobra Como las flores del campo ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? Amores tengo de sobra Como las flores del campo Por ti no lloraré Ni sufriré Porque amores sobran en la vida Aunque me veas borracha Tirada en las cantinas Pero no sabes decirme Plaquita vamos a mi cuarto Aunque me veas borracha Tirada en las cantinas Pero no sabes decirme Plaquita vamos a mi cuarto ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? Amores tengo de sobra Como las flores del campo ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? Amores tengo de sobra Como las flores del campo Cuando una mujer se te acerca Nunca le digas que no Tomo el baño a la gallina Cántale que quiere que Cuando una mujer se te acerca Nunca le digas que no Tomo el baño a la gallina Cántale que quiere que ¡Cuidadito con ese gallito! ¡Después tienen los pollitos! ¡Eso! ¡Con ganas, con ganas! ¡Así, así! ¡Lucio Pacheco! ¡Sí, llora! ¡Para Disco Centro Salinas! ¡Encarar! ¡Vamos, señor Salinas! ¡Lleva, lleva! ¡Un pasito para aquí! ¡Un pasito para allá! ¡Esta vueltacita! ¡Rafael Calvo! ¡Lo vemos en la suicha peruana! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Esto es 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 vida!